Hola amigos y amigas de KLM Bienvenidos al canal Saludos para todos nuestros amigos que están aquí hoy día junto a nosotros Mirando la información en KLM Tenemos noticias que son realmente importantes en el mundo Está ocurriendo de todo en estos momentos No te puedes perder la información que te vamos a entregar en este día de hoy Si está muy completa la información el día de hoy Les comentamos a modo de resumen que ha aparecido un pez remo nuevamente También la caída de un meteorito Inundaciones Deslizamientos de tierra también en Centroamérica Así que no te puedes perder la información Además de todo el reporte sísmico Aprovechamos también de invitarlos a todos ustedes que se suscriban A KL Te Lo Dice y a KL Music que son nuestros otros canales En donde pueden, por ejemplo, KL Music Pueden escuchar música relajante para escuchar al final del día O en el momento que ustedes quieren para evitar el insomnio, los dolores de cabeza, mejorar la concentración y muchos beneficios que pueden obtener a través de la música y la relajación Te invitamos entonces a que te hagas miembro del canal en el botón Join o unirte No olvides suscribirte y presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias aquí Lo que KL te estaba diciendo en la televisión nadie lo está contando Por lo tanto, este es un canal muy importante, ayúdanos a crecer, a llegar a más personas para que sepan lo que está ocurriendo realmente en nuestro planeta Vamos ahora con la información Gran explosión ocurre en el volcán Stromboli, Italia Esto ocurrió a partir de las 20 con 4 minutos horario mundial Comienza el día 10 de noviembre, se extiende también el 11 de noviembre todo lo que es esta explosión Así lo observaron desde el Instituto de Vulcanología Observatorio Etnio La explosión se registra en el sector del cráter centro-sur del Stromboli El evento duró aproximadamente 6 minutos y produjo una columna de erupción que se elevó más alto que el piso sopra de fosa Elevación a 400 metros de altura El resultado de la explosión fue bastante material piroclástico rodando hacia abajo Luego ocurrieron 3 explosiones menores En términos de sismicidad, el evento que fue visible en todas las estaciones sísmicas del Stromboli Se caracterizó por una secuencia de eventos explosivos que comenzaron a las 20 con 3 minutos horario mundial Acá tenemos la explosión de este volcán, bastante fuerte este volcán italiano Podemos observar como la lava va rápidamente avanzando Ahí tenemos algunas de las tomas de esta gran explosión de este volcán Acá a través de las redes sociales, en Twitter, se está también compartiendo imágenes También en Italia el volcán Etna Irrupciones efusivas durante el 11 de noviembre Ahí las tenemos Las de este volcán también italiano, el Etna Se suma al Stromboli Imágenes impactantes de estos volcanes muy activos Como habíamos comentado, iban a empezar a incrementarse la actividad volcánica Producto de las manchas solares y las tormentas también geomagnéticas Que se acercan a nuestro planeta Por su parte en México, el Popocatépetl Mediante los sistemas de monitoreo de este volcán Ha tenido 310 exhalaciones Acompañadas por emisiones de vapor de agua a gases volcánicos Y adicionalmente se registran 51 minutos de trémor armónico Ahí los tenemos Entonces estos trémors que son de baja amplitud Así ha estado en México el Popocatépetl El semáforo de alerta se encuentra en amarillo fase 2 Y como siempre se exhorta a no acercarse al volcán Pasando a otra información El tifón banco está azotando Filipinas Alejandro, realmente una estela de destrucción en el lugar Más de una docena de personas han muerto en medio de las lluvias torrenciales Y la destrucción masiva que ha sido provocada por el tifón banco o Ulises Como también se le conoce La Policía Nacional de Filipinas ha dicho que sus oficinas locales informaron De 13 personas fallecidas Dos en Metro Manila Seis en la región de Cayayán Y una en Luzón Central Conocido localmente como Ulises Este tifón ha azotado todo el sector Con ráfagas de viento de 205 kilómetros por hora También ha dejado casi 200.000 personas desplazadas El sector de Beacon Que fue el más afectado por el tifón anterior Goni Que también dejó grandes daños Fue el primero a sentir los poderosos vientos y la lluvia de banco Hasta el momento muchas personas permanecen Sin sus servicios básicos como la energía eléctrica También hay muchas personas que permanecen Con los servicios de telecomunicaciones limitados o incluso nulos Ya después del tifón Goni Y ahora con el Bacom están aún más incomunicados La tormenta azotó también a Calabarzón, Luzón Central y Metro Manila Desatando fuertes vientos y lluvias torrenciales Que dejaron los vecindarios sumergidos Y personas pidiendo ayuda y rescate Las redes sociales se inundaron con imágenes de pueblos completamente inundados Incluso hasta los tejados Algunos apenas miraban a través de la superficie del agua Metro Manila se despertó con una gran inundación Y fue descrita como la peor en muchos años Las autoridades utilizaron botes para llegar a las personas que estaban varadas en los tejados O atrapadas en sus hogares Incluso algunos sectores que históricamente no se habían inundado Como por ejemplo el ayuntamiento Ahora está completamente sumergido Las Fuerzas Armadas de Filipinas han enviado todas sus unidades de respuesta A desastres a las áreas afectadas Aproximadamente son 40.000 las viviendas que están completamente sumergidas Algunas parcialmente en la ciudad de Mariquina El alcalde del lugar describió la situación como abrumadora Y la peor desde que pasó el tifón Quetzana En donde se inundaron grandes extensiones de Manila en el año 2009 Por otra parte el río Mariquina se elevó a 21,8 metros Pasadas las 9 de la tarde hora local del 12 de noviembre Este nivel de agua ha sido el más alto visto desde el año 2009 El presidente Rodrigo Duterte aseguró este jueves Que el gobierno nacional brindará socorro, rescate y asistencia A las familias que están gravemente afectadas Y agregó que nadie se quedará atrás Así ha sido Bamco, un tifón bastante potente Que ha dejado mucho daño Además que ya Filipinas había sido afectado por otros tifones anteriormente Situación crítica para todas las familias que viven en esas zonas Pasando a otra información Aparece el perremo esta vez en Indonesia Acá tenemos algunos medios que hablan de este perremo varado En Tianayar, Bali Los residentes creen que es una señal de desastres Para muchos provocan terremotos o despertar de volcanes O simplemente desastres naturales Recordamos que la cultura oriental habla de desastres naturales en general Muchas veces asociado a tsunamis, a terremotos que puedan ocurrir en la zona Lo encontraron el día viernes 6 de noviembre de este año 2020 Allí aparece registrado este perremo Que empieza a aparecer ya en algunos medios informativos Esto es muy importante de ir comentándole a ustedes Para que estén al tanto de lo que está sucediendo Como dice acá, los residentes en la costa de la playa Tamisari West Tianjar Distrito de Kubu, Karagasem Encontraron entonces al pez remo El pez mide 2,5 metros de largo El perremo aparece generalmente cuando avisa que viene un desastre natural Ya que tiene unas antenitas que logran captar vibraciones Muchas veces asociado a lo que son las actividades sísmicas Que allá aparece en algunos medios a través de Twitter Este día de hoy, 12 de noviembre Están ya comentando que ha aparecido este pez remo Así que atención con el sector principalmente de Indonesia Pez remo encontrado en las costas de Bali, Indonesia Empiezan a surgir las noticias en este día de hoy Ya prácticamente estamos dando toda la información en este día Para que estén muy pendientes de lo que sucede hacia Indonesia Pasamos a otra información Una bola de fuego verde brillante sobre Brasil Esta bola prácticamente se desintegró sobre Goiania El día 8 de noviembre fue cuando se captó este registro Aprovechamos también de entregarte esta información Que muchas veces en los medios televisivos no aparece Desde acá en KL siempre estamos buscando lo que ocurre en nuestro planeta Para presentarte lo que está sucediendo Fue grabado por dos cámaras de Bramon Una en Patos de Minas y otra en el clima AO En el sector de Minas Gerais A partir del análisis de los videos La red brasileña de observación meteorológica pudo calcular la trayectoria preliminar del meteoro El bólido entró en la atmósfera terrestre a las 20,54 minutos Y comenzó a desintegrarse a una altitud de 69 kilómetros Sobre el municipio de Goiás En Luisiana La roca de fuego espacial viajó con dirección noreste A una velocidad de 17,14 kilómetros por segundo Antes de desaparecer Sobre Sao Sabastiao En el Distrito Federal A 18 kilómetros al sureste de Brasilia Pasando a otra información Les comentaremos ahora que han evacuado A 55 personas pertenecientes a 8 familias En Panamá En la localidad de Cerro Algodón Debido a deslizamientos de tierra El equipo de prevención de riesgos del Sistema Nacional de Protección Civil Junto a la gobernación de la comarca de Gave Buglé Evacuaron a estas 55 personas Debido a estos deslizamientos de tierra En el Cerro Algodón De esta manera se realizó la evaluación Por deslizamiento en la comunidad de Pueblo Nuevo En el corregimiento de Hornito en Hualaca Y se entregó ayuda humanitaria A 15 familias afectadas por las lluvias Provocadas por el paso del huracán Eta Mientras tanto El Centro de Operaciones de Emergencia De Bocas del Toro Anunció que la vía alternativa Que va de Hornito a Chiricito Está inhabilitada Debido a una serie de deslizamientos Esta ruta estaba siendo utilizada Como alternativa para llegar A la provincia de Chiriquí Luego del derrumbe de la vía principal Las autoridades informaron También que una gran cantidad de vehículos Quedaron varados Por estos deslizamientos Y esta medida ha sido adoptada Para salvaguardar la vida Y la integridad física De quienes están utilizando la carretera La Gobernación de Veraguas La Junta Técnica Y la Fuerza de Tarea Conjunta Están atendiendo a las familias Afectadas por estos deslizamientos En las comunidades de Campana Guavito Y Río de Piedra En el distrito de Cañazas Difícil situación que se vive en Panamá Producto de estos deslizamientos de tierra Pasamos al reporte sísmico Actividad hacia lo que es Chile en este caso el día de ayer Un 3.2 También tenemos algunos sismos En este día de hoy 12 En Coquimbo de 4.1 Sismo también en Coquimbo de 3.4 El día de ayer Otro sismo que se registra El día de ayer También 4.1 En Coquimbo Ahí ustedes ven la actividad Que está acumulada En todo lo que es el país En Chile un 3.2 En la región metropolitana Sismo también en La Rioja Un 4.1 Este 12 de noviembre También tenemos actividades menores En Atacama El día de ayer Acá ustedes ven Salta Argentina Un 4.5 El 11 Un 4.1 En Jujuy El día 11 Actividad este día de hoy 12 En Tarapacá De 3.5 Menor Pero estar pendiente Sobre todo En esa zona norte Tanto Chile como Argentina Y la zona central del país Perú un 4.3 El día de hoy En esa zona Que estamos revisando Acá tenemos otro sismo En el sector de Perú De 4.4 En este día de hoy En Ecuador En el día 12 Un 3.5 Sismo en Panamá De 2.6 El día de ayer Acá hay un sismo Que se registra También en Costa Rica 4.6 El día 11 Tenemos un 3.1 El día 11 Hay varios sismos menores Que se dan Durante el día de ayer Y en Nicaragua Un 3.2 Este día 12 Nicaragua Un 3.0 El día 12 También Actividad hacia Nicaragua Que es menor Pero allí está registrado Guatemala Un 4.8 Este día de hoy 12 También tenemos En Chiapas México Un 3.9 El día de ayer Sismo en Oaxaca Un 4.0 El día de ayer Un 4.1 En Chiapas El día 11 Y el día 12 En Tabasco México Un 4.0 Más una gran cantidad De sismo Que aparecen acá registrados Hay que estar pendiente De todo lo que sucede En estas zonas Lo mismo hacia Puerto Rico Que hay bastante actividad Es baja Pero constante Sismo el día de ayer De 5.6 En lo que es Japón También un 5 En Taiwán Se incrementa la actividad Hacia lo que es Estas zonas de Taiwán Filipinas Un 5.3 En este día de hoy En Filipinas Zona que apareció El perremo Así que hay que estar pendiente De que va a pasar En estos sectores De Filipinas e Indonesia En donde la actividad Es muy alta Constantemente Recordamos que también Hubo un 6.0 En Tonga El día de ayer Y se sigue moviendo También el sector Hacia Europa Como ustedes ven Sobre todo Grecia Está muy marcado Con mucha actividad sísmica Hacia esta zona de España Hay que prestar atención También Hay bastante actividad Acumulada Sísmicamente En esos sectores En Inglas Canarias Un 2.1 El día de ayer El día 11 Acá tenemos el día de hoy Un 2.0 Y así se están repitiendo Los sismos Por ejemplo En España En Italia Sigue la actividad constante De sismos menores Pero se incrementa Hacia el sector De Grecia Creta Hacia Turquía Pendientes De lo que sucede Entonces En estas zonas De Irán Turquía Que hay mucha actividad Junta en esos sectores También recordemos También recordemos Que el día de ayer 11 Hubo un 5.0 En Macedonia Se sintió bastante fuerte En el sector Este sismo Ha llamado bastante La atención Todo lo que está ocurriendo En este sector Hay mucho incremento Sísmico En este lugar Así que a prestar atención Como habíamos dicho Anteriormente Aquí tenemos Los sismos registrados Por el USGS El servicio sismológico De lo que es Estados Unidos Puente Alto Un 3.2 Perú Un 4.3 4.3 En Barranca Perú El anterior fue En Atiquipa En lo que es También Guatemala Un 4.8 2.7 En Guánica Puerto Rico Sigue la actividad En Missouri 2.2 También acá Tenemos otro sismo En Arkansas Y en lo que es Oklahoma Constantemente Se está moviendo Ese sector 3.4 Nuevo México Y mucha actividad Sísmica Como ustedes ven allí En lo que es California Está todo muy sísmico Sobre todo Hacia el sector California En este caso La falla San Andrés Hay que prestar atención allí A todo lo que está Dándose en este sector La falla San Jacinto La falla San Andrés Están muy acumuladas Con sismos menores Pero constantes Esto puede desatar Algún evento mayor En estos días A estar pendientes de ello También se mueve Montana Aida 2.4 Y otros sismos Que se están dando Hasta Utah 1.2 Sismos que se están generando Entonces En estos sectores Aquí los tenemos A estar pendientes De lo que sucede Lo mismo Hacia el sector de Hawái Hay mucha actividad Sísmica constante Alaska De igual manera Sismos menores Pero hay que prestarle Atención Porque una vez Que se acumulan Muchos sismos Acá Tiende a ocurrir Eventos fuertes Generalmente Y acá están Los sismos Ya de Indonesia Un 4.8 5.2 Filipinas Según el USGS Y un 5.2 En Filipinas También Ahí los tenemos Los sismos Registrados En este minuto Así que Estar atentos Con lo que está Ocurriendo En nuestro planeta Y acá tenemos Hacia México Sismos también Importantes De 5.0 El día 11 En lo que es Ciudad Hidalgo Chiapas Ese sismo Se registra En ese sector Que ustedes Están viendo Ahí en el mapa Así que Atención Con México Que fíjense Que estas zonas De Chiapas Están muy Muy activos Hay una Gran cantidad De sismos Como ustedes Pueden observar Allí Se sigue moviendo Todos estos sectores Debemos tener Precaución Entonces En Oaxaca Guerreros Chiapas Que son las zonas Que están muy Sísmicas En estos días Ahí aparece Por ejemplo Más reciente Un 4.3 En Oaxaca A las 5.58 Minutos De este día 12 Así que México Estar pendientes Con las actividades Que se están generando Y también Lo que comienza A activarse Hacia lo que es Baja California Muchas gracias Por haber participado De nuestro programa Llevamos llegando Al final De la programación Así que Enviamos un agradecimiento Muy especial A todos nuestros Suscriptores Y también A los miembros Del canal Muchas gracias Damos las bendiciones Para todos ustedes Compartan el video Deja tu like No olvides eso Si aún no te suscribes Suscríbete Para estar Informado Con todos los Acontecimientos Mundiales Muchas gracias Y nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete!